Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este live. Nuevamente estamos aquí reunidos para cocinar cosas ricas, fáciles, divertidas. Y hoy día les tengo a una invitada maravillosa. Les presento a Alejandra Mantoya. Es una compañera de aquí de Nestlé. Y el día de hoy viene a conversar con ustedes, conmigo, y aprender a cocinar. Hola a todos, yo soy Alejandra Mantoya, estoy súper feliz de estar aquí. Yo estoy en el área más dulce de todo Nestlé, manejando chocolates y les tengo también una rica sorpresa de galletas. Así que estoy un poquito nerviosita porque no es que las habilidades que se me han dado culinarias han sido muy dichosas, pero estoy feliz de poder aprender de ti. Ya vas a ver que todo lo que hagamos hoy día es súper fácil. Hoy día les traemos un tema, en especial el tema de compartir en familia. El live de hoy día está pensado con recetas en las que ustedes pueden preparar con sus hijos para un desayuno o para un postre. En general, vamos a hacer dos recetas de dulce hoy. Y te voy a decir que la receta que vas a hacer hoy día tú, porque tú vas a hacer una sola, sola, la carita. No, no, pero necesito ayuda, verás. Tranquilas. Para que ustedes también vean que ustedes también pueden hacer esto en su casa fácilmente y sin necesidad de ayuda de una persona profesional, digamos, ¿no? Pero el postre que tienes tú hoy día es algo que tiene como una novedad de galletas, como tú dijiste, ¿no? Nosotros lanzamos al mercado recientemente nuestra galleta Tritón, que es una galleta de chocolate sánduche, rellena con una deliciosa crema de vainilla, que ustedes, o más bien nosotros el día de hoy, vamos a poder usarlo en una preparación de un postre bastante indulgente y riquísimo para nuestros denarios. Perfecto. A ver, yo estoy intrigada de qué me vas a poner a hacer. Yo te digo, o sea, tengo, soy medio carixinquito, decimos carixina, ¿no es cierto? Cuando no estamos ahí un poco temerosos de la cocina, pero, pero bueno, a mí, by the way, aprovechando, te digo, sabes que yo soy barreña, vivo en Quito, vivía en Quito, pero ahorita vivo en Guayaquil, que me encanta, o sea, no saben lo feliz que estoy en la ciudad de Guayaquil y creo que estas recetas van a funcionar un montón para el regreso a clases, para poder salvar esos, esos, esos breaks que también a veces en recreo en casa necesitamos. Yo no tengo hijos ahorita, pero tengo dos sobrinas hermosas, Vito y Rebe, que estoy segura que les voy a conquistar con este postre. A ver, vamos a ver. Ese era el punto, ese era el punto, que tú te lleves hoy día esta experiencia para que puedas hacer esta receta para esa gente que quieres tanto, ¿no? Perfecto. Pero, por ejemplo, las sobrinas son el público perfecto para esta receta. Vamos a leer un poquito de comentarios hasta, hasta empezar a cocinar. ¿Qué emoción gastronómica nos dice Pati Gavilanes? Pati, un saludo muy, muy grande para ti. También saludos para Amanda Castro, Guadalupe Zurita, Pati, María y Doris Villalba Guerra. Un saludo muy, muy grande para todas ustedes. Cuéntenos desde dónde nos están viendo para poder mandar un saludo a todas esas bellas ciudades del Ecuador. Y nos ha pasado que nos vamos internacional a veces. ¿En serio? Dios mío, muy bien. Sí, sí, sí. También se va a ir internacional, entonces. Pero bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con nuestra receta que es un poco más indulgente en este caso. Y lo que vamos a hacer es una copa tritón, ¿sí? La copa tritón básicamente es un relleno de queso crema con leche condensada y las galletas tritón. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero para esta receta? Vamos a usar queso crema, como les decía. Más bien, les voy a enumerar los ingredientes. Queso crema, leche condensada, crema de leche y esencia de vainilla. Y el ingrediente principal. Nuestras tritón. Nuestras deliciosas nuevas galletas tritón. Increíble. Entonces, vamos a comenzar por esto de aquí. Ya, muy bien. Vamos a abrir el paquete, Ale. Ya. Y vamos a... Ay, eso no me falo. Eso sí lo hago bien. Vamos a colocar todas las galletas en una funda que tienes al lado tuyo. A ver, esta funda que está acá, me imagino. Exacto. Ya, así enteritas les meto aquí. Enteritas. Ya, muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es una... Vamos a aplastar las galletas para que se nos haga un polvo. Y este polvo es el relleno, el saborizante de nuestro relleno de la copa. ¿Sí? Ya. Entonces, préstame el nombre de basura. Ahí, le pongo acá. Muy bien. Sí, por acá. A ver, ya, ahí están enfiladitas estas galletas. Y este es un truco que pueden usar ustedes... De cierre nomás. ...para facilitarse un poco más la vida. ¿Sí? Ustedes pueden hacer este procedimiento tanto en una licuadora, como lo estamos haciendo ahora, o incluso en otro recipiente, pero el fin es que las galletas se hagan polvo. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a coger con nuestro bolillo y vamos a aplastar todas las galletas hasta que se nos hagan polvo. ¿Sí? Perfecto. Dale, Alicita, ahí. Ahí, con la fuerza. O sea, eso. ¿Qué ves? Ya. Meta, músculo. Si es que se te complica, les podemos... Ya, ahí. Eso, vamos ahí. No pasa nada. Lo que nosotros necesitamos hacer ahora es polvo de estas galletas, ¿no? Hasta desestresante está esta actividad, déjame decirte, ¿ah? Perfecto para las mamás que están ahí un poco estresadas. ¡Paz! Sí o no. Pero bueno, vamos moliendo las galletas y nosotros, mientras tanto, obviamente, vamos a ir preparando el resto de cosas, pero esto es lo primero que tenemos que hacer. Una vez que tengamos el polvo, yo les digo polvo, pero, por ejemplo, quiero enseñarles la textura que tiene esto, ¿sí? Sí, no necesariamente es un polvo, porque si es que se encuentran pedacitos grandes de la galleta, va a ser bien rico. Ah, ok. Porque vamos a tener esta crocancia de la galleta cuando nosotros probemos. Perfecto. Entonces, que queden unos pedacitos, mira, por ejemplo, este está muy grande, lo podemos aplastar con las manos y ya está. Ok. Vamos a reservar eso un momento hasta que esté listo la crema. Lo voy a dejar aquí. Entonces, vamos a tomar nuestro bowl. Un bowl, listo. Vamos a colocar nuestro queso crema. Bueno, el queso crema, perfecto. ¿Cuánto estaba aquí en total de queso crema? Aquí está una taza de queso crema. Una taza de queso crema, ok. Entonces, le pongo todo así, sin miedo. Ponle todito ahí, sin miedo. Ya. Con la espátula, vas a sostener el bowl con tu mano. Ya. Y con la espátula, vamos a ablandar un poquito el queso. Ok. Así, haciéndole, trabajándole un poquito para que se haga suave, suave, suave. A ver, voy a hacer así. Perfecto. Eso, así, ahí estamos perfectos. Muy bien. Ahora, vamos a mezclar, vamos a aumentar nuestra leche condensada, la lechera. Leche condensada, la lechera. ¿Eso cuánto en medida era? En medida es media taza. Media taza. Entonces, está una taza de queso crema, media taza de leche condensada, la lechera. Ajá. Perfecto. Perfecto. Qué rico, hijo. Quiero ahorita una cuchara y ¡taz! Nos pasa, nos pasa. El equipo de producción aquí, saliva cuando hacemos esto. Qué bestia, pero es que ve, ahorita ya estaría de verdad así, así, sin cámaras, ya estaría echando diente casi. A ver. Basta, basta. No le mezcles todavía. Ah, no le mezcles. Porque esto le vamos a batir. Vamos a poner leche condensada, vamos a limpiar un poco la espátula. Ok. En los bordes del bowl, así baja de todo el queso. Ya, dame un segundín. ¿Le pongo antes o después? Ahorita pongamos la crema. Y este también es media taza. Sí, también es media taza. No, perdón, es un cuarto de taza de crema de leche. Un cuarto de taza de crema de leche, la lechera. Sí. Perfecto. Y con la batidora vamos a batir toda la mezcla. Ok, perfecto. A ver, espérate. Le voy a poner un poco de leche. Ponle ahí en la tabla, sí, tranquilamente. A ver, ya. Dijo, esto sí me da miedo. Entonces, le subes hasta dos o tres. Ya. Y ahí, ya, y comenzamos a batir. Tranquilamente el bowl sobre el mesón. Ya. Y bátele, bátele, bátele. Yo soy zurda, así que. Eso, mejor. Ahí ve. Vamos a ir batiendo. Ya les vamos a enseñar en el procedimiento cómo queda. Aprovecho y mando saludos a Mercy, Linda Serrano y Génesis, desde el empalme. ¡Qué bien! ¿Qué tal? ¡Qué chévere! Se van a animar a hacer esta receta. Sí, cuéntenos. Cuéntenos, a ver qué tal. También, manden ánimos porque en verdad es como que, les juro, así, me está temblando la mano aquí. Aquí es tan nerviosito, mi amiga. No soy tan cariñita, o sea, en la cuarentena como que igual nos obligamos a aprender. Eso te iba a decir, eso te iba a decir. A aprender. Y sé que aprendiste algo en la cuarentena, porque todo el mundo tuvo su momento y su plato de la cuarentena. Claro, obvio, chef de cuarentena, chef de cuarentena. Esta es, esta es, pero supongo que tu esposa estaba feliz. 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 Yo también, verás, él también cocina buenazo. La próxima ahí está. Un abrazo al Dani. Sí. A ver, ¿cómo le ves? Vamos, vamos a seguir batiendo. La cosa es que la crema se mezcle bien con el queso crema y eventualmente que coja un poquito de textura. ¿Ya? Vamos a bajar un poquito de lo que tienes ahí. Uy, Dios mío santo, ¿con la espátula? Sí, apágale. Cachas, cachas. Y bájale con la espátula. Ay, ayúdame. Eso. Eso. Ah, ya se baja más suave, mira. Es que ya cuando le vas trabajando al queso, este va a coger un poquito de temperatura hacia arriba, o sea, se va calentando un poco. Eso, bátele, bátele, bátele. Y ya cuando nosotros veamos que se están formando unos picos grandes de crema del relleno, ahí vamos a aumentar el polvo de galletas, ¿sí? Nosotros vamos a batir un minuto más alto. Ya, perfecto. Me parece que está súper fácil hasta ahorita y se ve buenaza, en verdad. Qué bueno, qué bueno. Eso es el punto, ¿no? Que ustedes aprendan cosas nuevas, fáciles, rápidas y deliciosas. Para mí ese es el objetivo de hacer esto, de que estemos presentes en su casa a través de una computadora, pero cerca, cerquita cuando ustedes prueben esas delicias que ustedes prepararon. Estamos ahí. ¿Listo? Sí, entonces enséñale a la cámara cómo está. A ver, miren. No, no estuvo tan mal. Está bastante durita ya. Ajá, ya está dura. Más compacta. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es aumentarle el... Las galletas. Esto te doy a ti. Igual eso normalmente, ¿qué pasaría en la vida así? Tenga. Pero ahorita no. Ahorita no podemos ir por la mascarilla. Claro, por la mascarilla. Todos nos estamos cuidando así también. Exacto. Hay que seguirse cuidando. La pandemia no ha terminado, entonces hay que estar pilas, pilas con esto. Una vez que tenemos la crema lista, lo que vamos a hacer es colocar nuestras migas de galleta en la preparación. Toda la mezcla. Ay, se ve buenísimo. O sea, es que de verdad me siento que estoy haciendo... O sea, pensaría que si no sé cómo se hizo, fue algo súper trabajoso y casi que imposible. Pero, miren, si intentan ya en su casa en un rato, van a ver cómo está. Eso, desde el fondo. Ajá. Sí, perfecto. Ese es el movimiento perfecto. Ya tengo la técnica. Exacto, esa es la técnica. Vamos a mezclar todo bien y voy a traer unas cucharas para servir. ¿Ya? A ver, ya, dale. Vale, mientras... Estuvo buenazo que se dejen unos trocitos de galleta más grandes, en realidad. Porque así, o sea, tienes como que... Me imagino que al momento que vayamos a probar, vamos a poder sentir la galleta más dura. Exacto, te va a dar una sensación de textura diferente. Buenísimo. Si es que tú terminas moliendo todo, se pierde esta crocancia de la galleta. Claro. Entonces, ya estamos listos, dale. Ah, ya, muy bien. Eso es todo, ¿cachaba? ¡Qué emoción! Ahora, vamos a tomar nuestras copas. Ok. Y vamos a colocar... El famosísimo emplatado. El famosísimo. Tal cual. Ay, no, 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 todavía. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a darle... Un poquito que repose. No, no necesitamos que repose, pero vamos a terminar de armar el postre final con el resto de galletas. Ay, a ver. Vamos a tomar nuestro segundo paquete de galletas tritón. Ya. Y lo que vamos a hacer es vamos a cortar las galletas en pedazos grandes. Sí, básicamente vamos a cortar la galleta en cuatro porciones. Ya. ¿Dónde está tu cuchillo? Ah, mi cuchillo está aquí. Eso. Mi cuchillito, a ver. Entonces vamos a separar dos para la decoración final. Ya, listo. Y a estas le corten unas partes no tan chiquitas, ¿verdad? Como en cruz, digamos. En cruz. A la final si se rompe no pasa nada, ¿sí? Tenemos una pregunta, Ale. Dice, Diana de la Cruz, ¿cuántos gramos de queso crema? En gramos son 200 gramos, Diana. Una taza, tranquilamente, como medida casera. Margarita Hernández nos dice, ¿se puede usar requesón en vez de queso crema? Margarita, sí se puede usar requesón, pero el requesón sí va a necesitar cocción. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es un postre sin refri, sin horno, algo súper, súper rápido. Y el requesón tiene también un tema bastante ácido. Entonces, el requesón, si es que usas requesón, te recomiendo que lo endulces con un poquito de miel de abeja y ahí sí lo batimos con el resto de cosas, ¿sí? ¿Sabes qué, Ale? Me olvidé de una cosa. Cuéntame, ¿qué? Vamos a coger la mezcla y vamos a hacerle, nos olvidamos, de la esencia de vainilla. Ah, la esencia de vainilla. Sí, pero le vamos a poner aquí así, un poquito. Ya. Y vamos a mezclar. ¿Qué efecto hace la esencia de vainilla en un postre? Va a saborizar. ¿Saborizar? Sí, es solo un tema de sabor. O sea, como que le realce sabor del dulce, ¿así? No necesariamente del dulce, pero sí te va a dar un sabor adicional. Ah, ok. Y le da una dimensión adicional al postre. No sabe solo a chocolate tritón, sino que sabe a vainilla y chocolate tritón. Ah, buenazo. Y ahora estamos potenciando un poquito el sabor de la crema, de las galletas, con la incorporación de la vainilla en la preparación. Perfecto. Viste ya, está listo, está bien homogenizado, entonces no hizo falta batir. Paola nos dice, ¡qué belicia! Muy bien. Y mira, ese de Pati Gavilanes dice, ánimos que les hago barras. Eso, ¡qué bestia! Muy bien, muy bien, porque en verdad... Aquí mi amiga Ale necesita un poco de... De esas barras, de esas barras, porque... Pati, tú sí cachaste el mensaje. Muy bien, muy bien. Linda Serrano nos dice, con los mejores ingredientes. Por supuesto que sí, Linda. Eso es, con los ojos cerrados nosotros ya sabemos que estos son los mejores ingredientes que tenemos. Y que sale bien, sí o sí. O sea, no hay forma de equivocarse. No hay forma. Una vez que tenemos ya nuestras galletas troceadas, vamos a colocar un poco en el fondo de nuestras copas. A ver, yo voy a armar una y tú armas la otra, ¿ya? Ya. A ver, entonces, vamos a ir colocando. Entonces les abre los... Oye, me encanta que estas galletas tienen un olor a chocolate. No saben el aroma que tiene esta... Casi que traspasa la mascarilla, sí. Es delicioso, es como esos dibujos animados cuando Vox Boni había un olor que le hacía así. Ajá, y que seguía. Cierto, cierto. Así, tal cual. Vox Boni ya de latas, ¿cuántos años tienes, pues, my friend? Ups. Ahorita ya dijimos que cuando nos acordamos de nuestros dibujos animados. La generación de 1900, dirán, por ahí. Pero bueno, una vez que colocamos... Mira, puede ser así de montón o un poquito menos. ¿Y cuál debajo? Bájémosle un poquito. Dios mío, es que yo estoy emocionada con las galletas aquí realmente. A ver, sí, porque no va a entrar nada de lo otro. Exacto. Entonces, lo que vamos a hacer es con otra cuchara... Ahí está. Vamos a ir colocando... Despacito. El relleno, despacito, que no se muevan mucho las galletas. Perfecto. A ver, entonces... Gracias, mira, así como... Acabas de esa, me prestas la cuchara, ya. Con cuidado. Ya. Tenemos nuestra copa. Listo. Oye, entonces, esto llevaba queso crema, leche condensada la lechera y crema de leche la lechera, ¿verdad? Exactamente. Y esencia de vainilla. Esencia de vainilla. Nos dice, Pati Gavilanes, Nestlé es Nestlé, mañana mismo ese postre hará debut en mi mesa. Eso, pero tiene que mandarnos una foto. Foto, foto, Pati, comentario, foto, cualquier cosa para que veamos nosotros la delicia que tú preparaste. Exacto. Fercho Suárez nos dice, saludos, querido chef, a la distancia desde la península. Ay, esa península, yo me quiero ir ya a la península, no sabes. Oye, está un clima delicioso, o sea, ahora que de verdad está calientito, la temporada está ahí, o sea, te juro que es... Vayan a Guayaquil, vamos a Guayaquil. Guayaquil, sí, Dios mío, es como, es increíble, en verdad. Entonces, dale, vamos a terminar ya el postre, vamos a colocarle un poquito. Unas poquitas. Así como para que se vea bonito. Ya. Y al final vamos a terminar con una galleta entera en la mitad. Ah, ese es el toque, mira. Ustedes lo que pueden hacer es refrigerar esto, más o menos una media hora, pero eventualmente se va a hacer muy, muy rápido. Pueden servirlo inmediatamente desde lo que lo hicieron, como lo estamos haciendo ahorita, o incluso refrigerarlo un poquito de tiempo antes de servirlo, ¿sí? Miren, ahí voy a acercar un poquito para acá. Vamos a ponerle aquí, pongámosle, pongámosle en este lado de acá. Para acá, eso. Nos dicen, Valeria Vargas, qué delicioso, sí, está deli. O sea, en verdad, yo puedo decir que se ve riquísimo. ¿Sabes también qué me parece rico? Que tiene algo salado también, o sea, como que no es súper empalagoso, donde tal vez es una cucharadita y dices, ya. Si no, más bien tiene como ese mix de salado y dulce, así que sí está súper deli. Saludos de Karenina desde el antiguo Guatemala. Guatemala, Karenina, un saludo muy, muy, muy grande a la distancia. Estamos bastante más lejos que la península, que Guayaquil o que Quito. Perfecto. Te mandamos un abrazo muy, muy grande, nos encanta que estés conectada. Y, obviamente, esperamos que tú puedas hacer este tipo de preparaciones con los productos que hay en tu país. De ahí, mira, hay una pregunta de Cristina Gómez, si podemos repetir los ingredientes. Exacto, Cristina. Siempre nosotros, cuando terminamos una receta, hacemos una recapitulación de la receta para que los que llegaron un poco tarde puedan tener la opción de ver todos los ingredientes. Incluso, lo que les puedo decir es que se registren en www.recetasnestle.com.es para que con ese registro ustedes personalicen su página y les lleguen recetas exclusivas para ustedes. ¿Sí? Entonces, esta receta, como te decía, Cristina, esta receta, la receta de los pancakes y todas las recetas que nosotros hacemos aquí normalmente, están colgadas en nuestra página. Te la repito, www.recetasnestle.com.es Oye, ahorita que mencionas eso de la página, tengo que decirte una cosa. Algo que a mí me salvó de algunas como que malas cocinadas fue recetas Nestle cuando estaba en cuarentena. O sea, de verdad, independientemente, o sea, van a decir, chuta, esta mano está diciendo eso porque está ahí. No, no, les juro. O sea, de verdad, con la mano en el corazón, porque yo decía, Dios mío, no sé si les pasó a ustedes, pero como que uno ya es cocinando todos los días en la casa, las tres comidas, todos los días. En verdad, ¿ya qué me invento? O sea, te juro que ya menestra de lenteja era el menú. Menestra de lenteja, arrocito, pollito, ensalada. Y decía, ya, o sea, te juro, mi pobre esposo también estaba como... Hasta acá de pollito. Hasta acá, pues ya no puedo. Menestra de lenteja, ahí quedó. Entonces decíamos y después descubrimos que tortillas de lenteja, que después que los tacos mexicanos, o sea, un montón de recetas, increíble, te juro. Sí, 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 justo en el equipo de producción estábamos arrancando la planificación de esto y justo el equipo me decía que en el feriado que pasó se habían hecho dos recetas y que les había quedado de lujo. Sí, no falla. Métanse, regístrense, no se van a arrepentir, en serio les digo. ¡Perfecto! Repitamos cómo se hizo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la copa tritón el procedimiento es el siguiente, vamos a primero triturar las galletas, haciéndolas polvito o un poquito más grandecitas, como ustedes quieran, como a ustedes les guste más. Y una vez que ya tengamos el polvo listo, lo reservamos. Por aparte vamos a batir el queso crema. Queso crema, una taza de queso crema, media taza de leche condensada a la lechera y un cuarto de taza de crema de leche a la lechera. Y dos cucharaditas de esencia de vainilla. Esos son todos los ingredientes y lo que vas a hacer es, vas a primero suavizar un poquito el queso, vas a poner tu leche condensada, la crema de leche, la vainilla y vamos a batir. Una vez que ya veas que la mezcla está un poquito dura y como que se está montando, vamos a aumentar el polvo reservado de galletas tritón y vamos a mezclar bien. Una vez que tengamos la mezcla, vamos a cortar el resto de galletas tritón para colocar en la base del postre y después, una vez puesta la base, vamos a colocar la crema. Decoramos con un poquito más de galletas tritón. Y se finí. Y listo. Y postre de día a día, pero también un postre de cumpleaños, postre de bautizo, postre así top. Dentro de esta preparación, lo que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, a las galletas, al segundo paquete, es molerle bastante bien, lo vamos a mezclar con un par de cucharadas de mantequilla y vamos a forrar el fondo de un molde, redondo, digamos. Con esa base, vas a cubrir con el relleno y eso sí vas a llevar a refrigerar y tienes un pie. A ver, espérate, entonces, ¿eso cómo? A ver, repite, repite, por favor. Entonces, ¿tenemos la mantequilla? Tenemos nuestras migas de galletas tritón. A estas migas les vamos a mezclar con dos cucharaditas de mantequilla. Perfecto. Se mezcla bien y ponemos en un molde. En el molde, redondo, como de pie, aplastamos y hacemos una base. Una vez con esa base, vamos a refrigerar la base y hacemos el relleno tal cual como lo hicimos ahorita. ¡Qué buena idea! ¡Me encanta! Y colocas el relleno sobre eso, estiras bien, refrigeras y sacas de una vez. Hay que hacer esa receta a la próxima. Y ya está listo. Perfecto. Súper rica la receta y muy fácil, nos dice Shirley Chicaiza. Y Silvia nos dice también, se ve delicioso, mañana mismo lo hago. Silvia, no te vas a arrepentir de esa decisión. Fernando Montoya nos dice, las galletas tritón son buenísimas. Me gusta porque no son empalagosas. ¿Verdad? Buen comentario. Buen comentario. Qué chévere ese comentario, Fernando. Muchas gracias por ese comentario. Rosy Espinosa nos dice, hola Nestlé, todo está riquísimo. Saludos desde Pasaje. Pasaje. ¡Guay! Qué chévere. Estas poblaciones pequeñitas, pero siempre están presentes. Me encanta eso. Pero yo, además, por suerte, tengo la suerte de conocer bastante bien el Ecuador. Entonces, sí ubico dónde están las cosas. Entonces, muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Me dan muchas ganas de regresar cada que leo. Sí, qué bien. Magus nos dice, lo haces muy bien prima. Ah, mi prima, Dios mío. Lo haces muy bien prima, excelentes ingredientes, deliciosos resultados. Perfecto. De ahí tenemos pregunta de Ismael. ¿Para cuántas personas es la receta? Buena pregunta, en realidad. A ver, Ismael, esta receta te va a rendir seis porciones o seis copas. Todo depende de la cantidad de relleno que quieras ponerlas en ellas. Puedes hacer un postre grandote como este, por ejemplo. O puedes también servir en shots, como un bocadito, como algo más chiquito. Buena idea. Sí. Chévere. Pregunta de Ismael. Ya le contestamos. Y vamos a seguir con la siguiente. A ver, ¿y qué más tenemos? Vamos a limpiar un poquito nuestro mesón por acá. A ver. Oye, mientras vamos a la siguiente receta, te quiero contar una cosa. Y mientras limpiamos, ¿ya? A ver, sí, claro. Verán, también les tengo una sorpresita. Este mes hicimos el lanzamiento de unas nuevas tabletas de chocolate que están para chuparse los dedos. Están recién salidas de nuestra fábrica que está ubicada en Guayaquil. Son tres sabores nuevos. Son unas tabletas deliciosas. Tenemos una tableta de Nestle Classic Leche, de Nestle Classic Avellanas. Esta es, pero, Dios mío, de los dioses. Y también tenemos de sabor a almendra y también de coco tostado. Así que sabe a tostadita ecuatoriana, delicioso. Que esa es también una de las que ya sean... ¿Me van a dejar esos chocolatitos? No sé. Porque ahorita le vamos a... Es que no saben, está buenísima. Es que me diste unas ganas. Son 60 gramos, ideal para compartir en la casa. Y bueno, la pueden encontrar ya en su supermercado favorito o en las tiendas. En verdad está para chuparse los dedos. Dicen que como que, no, yo voy a comerme. Tengo unas amigas que dijeron, no, dos cuadritos nomás, como para probar. No saben, imposible. Yo les dije ya, te juro que si te comes solo dos, te creo. Y no pudo. O sea, se acabó el empaque así. Entonces están... Es muy difícil, la verdad. Pero gracias, dale, por esa... Así que sí te voy a dejar. Esa sorpresa. Ajá, sí te voy a dejar. Chicos, vean, esto sí es algo primicia. Sí, primicia, primicia, primicia. Porque incluso la gente interna de Nestlé, no conocen todavía este producto. Ajá, así que cuéntenles ustedes. Pero está deliciosísima. O sea, de verdad. Y tiene full inclusiones. O sea, cada mordida les promete unas inclusiones deliciosas. Qué rico, y avellana, leche, coco, almendras. Sí, y almendras. O sea, son ingredientes top. Qué delicia, Ale. Súper bien ese lanzamiento. Muy bien. Súper, súper, súper bien. Vamos a continuar con la segunda receta. Y esta receta es un poco más saludable versus la primera, ¿sí? En este caso, lo que les habíamos dicho, este es un postre bastante indulgente. Mientras que el de acá, vamos a hacer unos pancakes de chocolate sin lactosa. Sí, es un poco una receta más saludable apuntando al uso de los ingredientes que estamos haciendo. Ok. Porque, por el otro lado, además de tener estos deliciosos chocolates y esas cosas que nos alegan full la vida, hoy por hoy también tenemos la línea de Nature's Heart, en la cual tienes todos estos beneficios de, por ejemplo, sin lactosa. Vamos a usar azúcar de coco, también de Nature's Heart. Y el micrófono, déjame verte. Aquí está, aquí está. Espérate, yo te ayudo. Perdón. ¿Cosas de los likes? Claro, esto es de en vivo. Esto es de en vivo. Esto pasa hasta en las mejores familias. En las mejores familias. Ahí está, ahí estamos bien. Nos avisan si estamos bien. Ya. Perfecto. Entonces, y una vez que hablamos de los ingredientes, vamos a hacer la mezcla de los pancakes. ¿Ya? Entonces, vamos a, en este caso no vamos a usar batidora ni licuadora. Solo vamos a usar batidora manual. A ver. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a cascar un huevo. Ya. Vamos a colocar, ¿dónde está? Harina. Esto es harina integral. Vamos a colocar un huevo, dos tazas, perdón, una taza de harina integral. Vamos a colocar una cucharadita de heladura en polvo. Ok. Y vamos a colocar nuestra, una taza de avena de chocolate Nature's Heart. ¿De leche? ¿De leche? ¿De, de, de... Es, es leche de avena. No, qué increíble. Es leche de avena, pero con sabor a chocolate. Sí, está muy, muy, muy buena. La verdad, yo ya la probé, es muy rica. Y no es dulce, o sea, es muy, muy, muy buena. Entonces, vamos a ir moviendo y mezclando todos nuestros ingredientes, formando una masa homogénea, que no tenga grumos. Ese es el reto. Exacto. ¿Cuál es tu tip para que no tenga grumos? Trabajarle, trabajarle poquito, no darle, o sea, por ejemplo, si es que mezclas tú cosas muy secas con muy poquita cantidad de agua, vas a tener un problema, se va a hacer un grumo. Entonces, siempre la mezcla, pues todo depende de qué vayas a preparar, ¿no? Yo la verdad, una vez tengo que confesarte, tuve que ser niña. ¿Qué cosa? Así para que a mí se vayan quedando los grumos a un lado de las pepitas. O sea, fue un caos, pero quedó bueno, o sea, quedó bueno, pero son esas cosas que te tienes que enfrentar a veces para salvar, porque igual los ingredientes ya están puestos. Exacto. No puedes hacerlo como... No, 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 y aquí ya saben, ya a mí no me gusta desperdiciar comida, entonces, la verdad, después cuando terminamos el live, preparamos todo lo que, la masa, por ejemplo, y lo entregamos entre el equipo de producción, nosotros, los guardias y etcétera. O sea, que esto ahora, nosotros vamos a ver qué tal queda. Sí. Hoy hay unos comentarios, dice, Rosy Espinosa, amo a todos los productos Nestlé, son riquísimos. Qué lindo este comentario. Rosy, yo también, ¿sabías eso? Valeria Vargas, con Nestlé, la mejor receta. Perfecto. Súper. Bueno, continuamos. Lale va a seguir leyendo los mensajes y yo voy a seguir mezclando las cosas. Ya, solo me falta dos cucharaditas de azúcar de coco. Este es un azúcar que tiene un bajo índice glucémico, entonces, es una receta saludable por ese lado. Vamos a colocar una cucharadita, perdón, una cucharada de aceite vegetal y una cucharadita pequeña de sal. Ok, buenísimo. ¿Sí? Sino azúcar de coco, que es un azúcar, es un endulcorante, es un endulzante natural, que tiene un índice glicémico mucho más bajo que la caña de azúcar. Entonces, se considera saludable. Este está súper chévere. Entonces, una vez que ya tengamos listo nuestro, nuestra masa, lo que vamos a hacer es comenzar la cocinada. A ver, listo. Entonces, vamos a prender nuestro sartén, vamos a esperar a que se nos caliente un poquito el sartén. Hazte eso si quieres, te cuento. Por favor, por favor. Valeria Vargas dice, con Nestlé la mejor receta, esa ya habíamos leído, estamos súper de acuerdo que ahí está garantizado el sabor. Marta Quimis, gracias por compartir sus recetas. En verdad, para nosotros es un gusto que estés conectada y que puedas aprender. Métete a www.recetasnestlé.com.es y te juro que vas a encontrar miles de recetas más. Lucy Amparo, súper fácil, gracias. Sí, tal vez Lucy tú te identificas conmigo, que mientras más fácil y rico, mejor. Así que, perfecto. Súper, súper. Mardalli desde Chones, seguro haré el postre el fin de semana. Y lo chévere de esto, Ale, es que además de que son postres, también se pueden usar como otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, los pancakes se puede hacer para un desayuno. Desayuno, claro. Exacto, o para una cena ligera también, ¿no? Todo depende de la dieta que tengas. Claro. Pero teniendo en cuenta lo saludable de esta receta, es para prepararla para cualquier ocasión, ¿sí? Perfecto. Oye, José, una pregunta. ¿Qué tan caliente tiene que estar el sartén? El sartén tiene que estar lo suficientemente caliente para que tú pongas la mano y sientas el calor del sartén. A ver, a ver. Por ejemplo, tú ahí le sientes, ¿no es cierto? Sí, ya siente un calorcito. Pero no es insoportable. Ajá. Esto quiere decir que todavía le falta un poco de calentarse al sartén. Buen tip. Con la mano, nuestras manos nos dan la sensación de calor, la sensación de porciones. Entonces, nuestras manos son algo, son una herramienta súper, súper importante en la cocina. Por ejemplo, ¿tú sabías que cuando haces así, esa es la porción de ensalada que tú tienes que comer? ¿En serio? ¿Así? O sea... Cuando haces así tus manos, miren la diferencia entre una porción de la ala y la mía. Una ensaladita. La porción de proteína, tú la mides con el puño de tu mano. Con la palma. Con la palma, exacto. Ay, no, pero entonces yo, o sea, las... Ojo, es el tamaño y el ancho. Ah, es el tamaño y el ancho. Ajá. Eso es lo adecuado que tú deberías comer. Por ejemplo, cuando te sirves una bebida, son dos jugos hasta la altura de tus nudillos. Esa es tu porción. ¿De bebida? Ajá. Oye, pero yo estoy comiendo todo como siete veces más. O sea, si no sabés esos tips, realmente, ¿qué estoy haciendo? Bueno, entonces lo que hicimos ahorita fue calentar nuestro sartén y le puse unas gotitas de aceite, nada más. Ya. Ya está listo, entonces vamos a colocar nuestra mezcla. Vamos a ir viendo el tamaño de estos pancakes. No le vamos a poner todo de una, sino, por ejemplo, ahí le veo bastante bien. ¿Tú normalmente recomiendas hacer pancakes delgaditos o un poco más gruesos? Hay una diferencia. A mí me gustan los pancakes gruesos, los crepes delgados. Mmm, ¿qué viste aprendido como todo lo que no he aprendido en mi vida de cocinar? Lo que no he aprendido en la cuarentena, aprendí a quitar. ¿Algún día, por favor, podrían hacer cheesecake de limón? Grace Huamangallo nos pregunta y le vamos a decir que sí. Sí, Grace, vamos a anotarnos nosotros ahorita este pedido tuyo y eventualmente lo vamos a hacer a lo largo del año cuando veamos una oportunidad chévere para poder poner ese postre. Las alternativas me encantan, dice Patti Gavilanes. Patti, qué bien, este live ha sido para ti, creo, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo cómo se hacen nuestros pancakes y esta es una señal de que ya está cocinándose, ¿sí? Sí, nosotros vemos que se forman unas burbujas y esta se revienta. Y también en el borde vemos que ya se va secando la masa. Mmm, ok. Entonces vamos viendo cuando ya esté un poquito menos brillante la masa, le vamos a dar la vuelta al pancake. ¿Ya? Bien, entonces tú le dejaste que sea un poquito más gordito. Sí. Y cuando ya le veo los huequitos es porque ya se está comenzando a cocinar por abajo. Exacto. Y el borde tiene que estar ya de otro color. Sequito. Sequito. Que no brille tanto con la luz. Ok. Entonces vamos a tomar, miren, mira, por ejemplo, vamos a hacerle así. Ay, me alegro que tú estés haciendo esta parte de... De esta receta. De esta receta. Y que a mí me haya tocado el que sea con el rodillo, así. Cristina Gómez nos dice, buena la explicación, rico todo. Cristina, espero que lo prepares en tu casa. Espero que te inspires en recetas Nestlé. www.recetasnestlé.com.es Yo quiero leer el siguiente. A ver. Linda Serrano, los chocolates son ricos. Linda, qué linda, en verdad. En verdad, qué hermoso tu mensaje. Los chocolates de verdad de Nestlé son deliciosos. Y te juro que si es que te gustan los chocolates, si eres así, chocolatera de corazón. Estos de Nestlé Classic, este de avellanas, que está, te juro, es mi favorito. Prueba, te va a encantar. Daniel Dobronsky nos dice, 100% recomendadas las nuevas tabletas de Nestlé. Están riquísimas. Suerte, Daniel, que has probado ya. Qué bueno. Sí. Qué bien que lo hayas encontrado. ¿Dónde los encontraste? Cuéntame para que nosotros podamos decirle a todos los gente que nos está viendo ahora en dónde pueden encontrar estas deliciosas y nuevas tabletas de Nestlé. Buenísimo. Adelantemos. Ale, cuéntanos en dónde podemos encontrar nosotros las tabletas de Nestlé. Claro, mejor te cuento. Miren, ya pueden encontrar en sus autoservicios como en Super Maxi, en Mi Comisariato, en Tía, en las farmacias tipo Fiveca, en Medicity, en las tiendas, en las gasolineras, en las primas, en todas. O sea, está en todo lado. ¿Verdad, Vaya? Fácil de encontrar. Y si es que no encuentran, me escriben aquí en Facebook y yo me encargo de que estén. O sea, tienen que estar donde ustedes vayan. Compromiso, compromiso. Compromiso, compromiso. Así que, para nuestras fieles oyentes. Esa es. Esa es. Se me siento aquí yo todo un influyente. Sandra Ortiz nos dice, se ve delicioso el postre. Amo todo de Nestlé. Qué bueno, Sandra, que te gusten todas las cositas de Nestlé. Sabemos que, por ejemplo, los dulces son algo que le encanta a la gente a Nestlé, pero también tenemos esa responsabilidad de enseñarles un poco de recetas un poco más saludables también. Virginia nos dice, ¿dónde puedo conseguir todos los ingredientes? Las recetas quedan grabadas, son ricas las recetas. Virginia, te voy a decir un tip. Todas estas recetas que nosotros hacemos aquí en el live, todas están en nuestra página de recetas Nestlé, www.recetasnestlé.com.es. Tú, al entrar a esa página, tienes una opción de registrarte. Dejas tu correo y personalizas la página. Tú seleccionas qué ingredientes te gustan, qué no te gusta y, obviamente, te van a salir recetas con tu gusto. Eso es algo súper, súper chévere y necesariamente, o sea, no necesariamente vamos a tener ahí este tipo de videos, pero tenemos algunas recetas con videos de preparación, para que no te pierdas por ninguna parte. Además, todos nuestros ingredientes los vas a conseguir en supermercados, en las tiendas, en los distribuidores. Nosotros, nuestros productos, por suerte, llegan a todo el país. ¿Está rico? Qué bestia, huele buenísimo. Y así, además yo aprendí en un programa de televisión, que no voy a decir cómo se llamaba, pero que así venía una super chef y así como que, ¿y qué aprendí? Así se huele. O sea, nosotros, por lo general, es un tema de sanidad. Claro. Tú no puedes ir a hacer esto. Imagínate. No. Imagínate antes sin mascarilla, o sea, cuando cocinas normalmente. No, entonces, para evitar que se caiga un cabello, una ceja, una pestaña, evitas meter la cara en la preparación. Y lo que haces es... Llevar el aroma así. Exacto. Es que si es que las pantallas tendrían cómo pasar este aroma. Les juro que ya. Teresita Sánchez, un abrazo muy, muy, muy grande para ustedes. Nos dice, los productos Nestlé son los mejores y los conocemos de toda la vida. Deliciosos. Teresita tiene toda la razón. Hay algunos productos de Nestlé que iban 50 años en el mercado. Por ejemplo, los cubitos Maggi. Qué bestia. 50 años. Este año cumplimos 50 años en el país. Guau, de generación en generación. Eso es muy, muy, muy chévere. Y Erika nos dice, hoy voy a realizar esta receta con mi hermana. Qué bien, Erika, no te olvides de las fotitos, de los comentarios. Entonces, seguimos con nuestros pancakes. A ver, dice, muy buenos tips. Sandra nos dice, muy buenos tips, solo en Nestlé podrían hacer. Rocío, es verdad, no solo en Nestlé, bueno, solo con los productos de Nestlé tal vez sí, pero todos nosotros podemos hacer, así que ñeque, carichinas que se identifican conmigo, ñeque. Rocío, sí, todos los productos de Nestlé son deliciosos. Mariana Llanes, muy buena receta. Qué bueno, qué bueno que les estén gustando las recetas. Como pueden ver, nosotros estamos a medio hacer las cosas. Vamos a colocar nuestro plato de servicio por aquí. Ya. Porque ya estamos casi, casi terminando. Perfecto. Vamos a colocar las copas por acá. Y estamos casi, casi a tiempo, ¿no? Vamos a hacer uno más para hacer una torrecita de tres. Yo hago el de último, ya. Te iba a decir, esta quiero que hagas tú. Ya, ya estoy aquí, ya. Ya estás, ya estás. Ya estamos en confianza. Ya saben que mi fuerte no es la cocina, pero ya. Muy bien, ahí me estaban haciendo porras, así que vamos. No voy a poder hacer esta maniobra así como, porque ahí sí hay mucho riesgo. ¿Por qué no? No puedo abusar. A ver, a ver, un, dos, tres. Imagínate, no. Esto me da miedo que me salte de aquí, así. Es que solo es un movimiento chiquitito, ve. No, no, eso es años de técnica. Eso es un brazo bien entrenado, pues. Es de la práctica, la práctica. A ver, dale, dale. Dios mío, vamos, vamos, vamos. No le pongas todo, vamos a ir viendo la cantidad que requiere para que se llene el sartén. Un poquito más. Ahí estamos bien. Si ves que cuando pones la masa, esta se chorrea un poco. Ajá. Entonces tienes que tener esta. ¿Sabes qué? Algo que también aprendí ahorita. Normalmente cuando hacemos pancakes en la casa, le damos la, o sea, yo cojo, le pongo y le doy la vuelta al sartén así, como para que se haga. Ahí estás haciendo crepes. Ah, ¿en serio? Sí, ya ves, mi vida, mi esposo mío, hemos comido crepes toda la vida pensando que eran pancakes. Pero mira, entonces, cuando es, entonces, pancakes, se le pone y se deja que solito se vaya. Ahí, y hasta ahí, Jeff. Perfecto. Y cuando es crepe, uno, la masa es un poquito más aguada, que tú puedes ver la receta que hicimos en el anterior live de los crepes de chocolate blanco. Cierto, sí, es verdad. Que ahí tenemos esa receta que es un poquito más aguada. Ajá. Y obviamente cuando estás en el sartén le haces que cubra toda la superficie. Ah, mira tú. Hay una diferencia entre la masa de los crepes y los pancakes, por ejemplo, esta tiene levadura, la, los crepes no. Ah, esa es otra diferencia. Sí, es verdad, porque la levadura en polvo yo suelo como que a veces he usado para hacer pan o así, pero no en los otros no. Puedes usar bicarbonato, puedes usar polvo de near, puedes usar levadura, pero la cosa es que se nos suba un poquito. Le infle. Exacto. Ya estamos para darle la vuelta, Ale. Ay, señor Dios, vamos. Dios nos bendiga. ¡Bien! Bueno, vamos, vamos, sí se puede. Muy bien, muy bien, Ale, supe. Y ahí le dejo igual que se cocine un poco lo de abajo, ¿verdad? Un ratito. Oye, ¿y cómo haces para que no te queden tan secos? Porque ahorita yo veo que está, está como jugosito, o sea, le veo y está como no tan así seco. Eso es por los ingredientes y la cantidad de ingredientes que tiene. La masa termina siendo más aguada que un pastel. Ah, ok. Y tienes un pancake y no un pastel. Ok. ¿Sí? Entonces, mientras la Ale termina de cocinar este, yo voy a ir armando nuestro plato. Y voy a ir seleccionando un poquito de fresas. Frutillas, arándanos. Eso, dale. ¡Bien! ¡Bien! Lo logró la Ale, ¿vieron? ¡Vieron, vieron, vieron! ¡Dios mío! Mujer de poca fe te voy a decir. No, no, siempre con fe, siempre con fe. A ver, estamos listos, ¿no es cierto? ¿Ya le sacó? Sí, podemos sacarle ya. Vamos a colocarle en nuestro platito. Eso, ahí, perfecto. ¿Ya? Ahí tenemos suficientes por ahora. Eventualmente vamos a colocar un poco de arándanos frescos. Vamos a colocar un poco de frambuesas. ¡Qué rico! ¡Uy! Se mueven, caminan solas. Vamos a colocar un poco de uvillas. ¡Qué bien! Se ve buenísimo. Y tenemos... ¡Ay! Top. Ahí está un cuchillito, si quieres. No, ya no está. Pero bueno, le pongamos a una fresa por aquí. Gracias, dale. ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Qué bebé! ¡Qué lindo se ve! ¿Aquí? ¿Pero ahí no te da pena comerte? No, me da más ganas. A mí me muero de ganas, pero me da pena. O sea, como que se vaya a dañar esa... La decoracióncita de ella, sí. Claro, pero entre las ganas le ganan a la pena. Por supuesto, por supuesto. Y el hambre también. Y el hambre también. Bueno, mientras yo leo. Miguel nos dice, ¡Qué bien! Así aprendo más. Sí, hoy han estado unos buenos tips, verás. Déjame decirte. Sí, bien. Beja nos dice, ¡Excelentes recetas para nosotras las reposteras! Bendiciones, señores Nestlé. ¡Ay, muchas gracias, Beja! ¡Qué bueno que te gusten las recetas! Y si eres repostera, te recomiendo que te metas en nuestra página, recetasnestlé.com.es, donde tenemos una sección de emprendedores. ¿Ya? Entonces, todas estas recetas son replicables para emprendedores, para poder hacerlos en grande, para hacer porciones más pequeñas y vender individuales. Entonces, te recomiendo que te registres en la página www.recetasnestlé.com.es. Oye, y esta registrada es gratis, ¿no es cierto? Por supuesto que es gratis. Tú solo entras, dejas tus datos y nosotros nos encargamos del resto. ¡Qué bien! Oye, y aprovechando lo de la repostera, sí, que Beja nos dice que es repostera, te quiero contar una cosa, por si todavía no te has enterado. Sacamos unos productos en el mes de diciembre, ¡qué bestia! Están de locos. Mira, Nestlé hasta nos dijeron una vez como, ¡por fin! Como que, ¿cuánto más iban a esperar? Creo que tú me dijiste, ¿verdad? Como, ¡al fin! ¿Cómo no habían sacado antes? Entonces sacamos unas gotitas de chocolate, que, tengo que decirte una cosa, yo las gotitas de chocolate, compré, dice que para hacer un postre, ya dije, ¡sí, qué emoción, vamos a hacer chocolate, choco chips, ni sé qué! Bueno, abrí la funda y me acabé así, la funda entera, entonces, pero bueno, tú que sí sabes hacer repostería, ahí están estas gotas de chocolate, ¿qué es lo chévere de estas gotas? Es que tienen el 55% de cacao, no son nada en palagosa, son justo ideales para hacer repostería, está nuestra tableta, de Nestlé, que sabemos que es la de siempre, la de toda la vida, y está esta belleza, que es, es mi debilidad, es una debilidad, en verdad, vean qué gordita que es esta tableta, o sea, tiene, es más, en un rato si quieren hasta le abro, pero es una gordita tableta de chocolate blanco, así, que tienes, tú tienes por ahí, eso, es que se come, él se come sin cocinarle, ven, ese es el pecado de esto, no digas nada, pero verán, les voy a enseñar solo para que vean, el grosor de esta tableta, o sea, no es una tableta delgadita, así, no, nosotros le entregamos un tabletón, que es delicioso, o sea, si les gusta el chocolate blanco, igual, o sea, cómense unito, prueben uno, pero igual cocinen los postres, pero estas no saben, está de locos, de locos, de locos, es delicioso, te van a devolver, porque no se la loca, para que se devolvide y que me dé, ese es mío, yo dije, esa es mi debilidad, pero bueno, en todo el caso, miren, ya tenemos listas nuestras preparaciones, hemos terminado las preparaciones del día de hoy, como ven, tenemos las cosas rápidas, ricas, y deliciosas, y en este caso, tenemos dos opciones, una opción bastante indulgente, como para premiarles a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, para mimarles a nuestro esposo, a nuestra esposa, mientras que por el otro lado, tenemos los pancakes, ya, estos pancakes son mucho más saludables, son hechos con harina integral, no tienen lácteo, tienen avena de chocolate, y además no son endulzados con azúcar normal, son endulzados con azúcar de coco, nuestra marca Nature's Hyde. Para terminar, vamos a hacer una recapitulación de la segunda receta, que fueron los pancakes, y en este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un huevo, la taza de harina, vamos a mezclar, vamos a colocar, harina integral, es verdad, vamos a colocar nuestra avena de chocolate, y vamos a mezclar, una pizca de sal, levadura, ¿qué más era? ¿fizca de sal, levadura? la harina integral, el huevo, y la avena. Y la avena, perdón. Exacto, entonces con eso, vamos a mezclar bien, y vamos a hacer una masa homogénea, sin grumos, una vez que tengamos lista la masa, vamos a calentar un sartén, y vamos a colocar pequeñas cantidades de masa, en el sartén, hasta que se dore, ahí vamos a poder ver las opciones, o las señales, de cuando esté listo el panqueque por abajo, que son las burbujitas, y el brillo de encima. Una vez que tengamos listo el panqueque, lo damos la vuelta, y lo terminamos de coser del otro lado, y lo decoramos con frutas frescas, que sean a su gusto, en este caso puse bastantes uvillas, porque me encantan las uvillas, y las frambuesas, pero usamos, tengo mora, tengo arándano, arándano, fresa, frambuesa, uvilla, pueden ponerle mango, pueden ponerle lo que ustedes deseen, el que más les guste. Espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy, te quiero agradecer muchísimo, Ale, ha sido entretenidísimo tenerte el día de hoy aquí. No, gracias a ti por darme este chance de aprender de primera mano, que los pancakes no son crepes, y los crepes no son pancakes, y que lo más importante, el balance es perfecto, o sea, podemos tener algo dulce, pero también algo más saludable, mientras estemos balanceados en la vida, todo va a salir bien, así que muchísimas gracias por invitarme. No, ya sabes, esta casa está abierta para ti, para todos nuestros compañeros de Nestlé, para que me vengan a acompañar, para que vengan a aprender, y obviamente para enseñarle a nuestros consumidores, estas recetas exquisitas, fáciles, rápidas, y terminamos diciéndoles, que no se olviden de visitarnos en nuestra página, registrarse en la página, para que puedan tener acceso a todas las recetas que tenemos en Recetas Nestlé, e incluso algunas sorpresas más adelante, si es que se registran. ¿Cuál era la página la última vez? www.recetasnescle.com.es Muy bien, muchísimas gracias. Chao.